Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a mostrar y enseñar cómo puedes eliminar el mal aliento utilizando remedios caseros. El mal aliento es un problema muy común que puede ser causado por una serie de factores, incluyendo la falta de higiene oral, enfermedades de la sencilla y por infecciones o problemas de salud. Además de ser molesto, el mal aliento también puede tener un impacto muy negativo en las relaciones personales y en las profesionales. Y esto puede afectar tu autoestima. Así que es muy importante solucionar este problema y encontrar una solución para eliminar el mal aliento. Así que en este video te voy a dar varias recetas que sí funcionan y te voy a dar unos datos interesantes que seguramente no conocen. Y bueno, si quieres tener un aliento fresco que huela rico y eliminar el aliento apestoso de la boca, entonces por favor sigue bien. Te voy a dar cinco recetas caseras. No tienes que ser todas, solamente escoge una. La primera es usando un enjuague bucal de agua con sal. Mezcla dos cucharadas de agua de sal en un vaso de agua tibia y haz gárgaras durante 30 segundos antes de escupir. El enjuague bucal del agua con sal ayuda a mantener las bacterias que causan el mal aliento en la boca y en la garganta. La sal tiene propiedades antibacterianas y antisépticas que te pueden ayudar a eliminar las bacterias que producen los olores desagradables. La número dos es usar menta. Mastica hojas de menta fresca o hierbabuena para refrescar el aliento. La menta es conocida por sus propiedades refrescantes y puede ayudar a disfrazar el mal aliento temporalmente. Además, las hojas de menta también pueden ayudar a la producción de saliva en la boca. Lo que te ayuda a mantener la boca hidratada. La número tres es usar jugo de limón. Mezcla una cucharada de jugo de limón y en un vaso de agua tibia haz gárgaras durante 30 segundos antes de escupir. El jugo de limón es un ingrediente ácido que ayuda a reducir el pH en la boca, lo que a su vez ayuda a reducir la cantidad de bacterias que puede causar el mal aliento. Además, el limón tiene propiedades antibacterianas y puede ayudar a matar las bacterias. La siguiente es té de hierbas, no de la que se imaginan. Bebe té de hierbas como el té de menta, de manzanilla o de jengibre. Esto es para ayudar a reducir el mal aliento. Por ejemplo, el té de menta y el té de jengibre te pueden ayudar a reducir la inflamación en la garganta y mejorar la digestión. Mientras que el té de manzanilla puede tener un efecto calmante en el estómago y reducir la acidez. Y por último, tenemos el bicarbonato de sodio. Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio en un vaso de agua y haz gárgaras durante 30 segundos antes de escupir. El bicarbonato de sodio es un ingrediente básico que puede neutralizar los ácidos en la boca. Además, el bicarbonato de sodio también puede ayudar a matar las bacterias que causan el mal aliento y limpiar los dientes y las encías. Recuerda también que es muy importante cepillarse bien los dientes dos veces al día, usar hilo dental y visitar regularmente a tu dentista para mantener una boca saludable y con aliento fresco. Ahora, ¿por qué las personas siguen teniendo mal aliento? ¿Sabías que cuando no te cepilla los dientes y no usas hilo dental pueden quedar restos de comida y bacterias en tu boca? Esto puede causar algo llamado placa bacteriana, que es como una capa pegajosa que se queda entre los dientes y la lengua. Si no te cepillas bien, esta placa bacteriana puede hacer que tu aliento huela mal. Si tus encías están inflamadas y sangran, como cuando te cepillas y te duele al cepillarte los dientes, o si tienes una infección en la garganta, nariz o en los senos nasales, esto también puede hacer que tu aliento huela mal. También existen enfermedades que causan que tengas mal aliento, como la diabetes, el reflujo gastroesofágico, enfermedades renales. La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no puede producir suficiente insulina, que es como una hormona que ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre y no puede utilizarla correctamente. Cuando esto sucede, el cuerpo no puede obtener la energía que necesita de los alimentos que comemos. El exceso del azúcar en la sangre también puede afectar la producción de saliva en la boca, lo que puede causar mal aliento. El reflujo gastroesofágico es otra enfermedad que puede causar mal aliento. Esta enfermedad ocurre cuando los ácidos del estómago se vuelven hacia el esófago, que es el tubo que conecta la boca con el estómago y pueden llegar hasta la boca. Esto puede causar un mal sabor en la boca. La enfermedad renal, por otro lado, afecta los riñones y su capacidad para filtrar y desechar las toxinas del cuerpo. Si los riñones no funcionan correctamente, pueden acumularse las toxinas en el cuerpo que pueden causar el mal aliento. Además, las personas con enfermedades renales también pueden tener problemas de la boca seca. Sin embargo, hay cosas que puedes hacer para prevenir el mal aliento, incluso si tienes alguna de estas enfermedades. Una de las cosas más importantes que puedes hacer es cepillarte bien los dientes todos los días. Eso significa que debes usar pasta dental y un cepillo de dientes suaves para limpiar bien tus dientes, incluyendo la lengua. La lengua es un lugar común donde se acumulan las bacterias, por lo que es muy importante limpiarla muy bien. Además de cepillarte, también es muy importante que uses hilo dental. Así puedes limpiar entre los dientes y quitar toda esa comida y bacterias que se quedan ahí pegadas. Y bueno chicos, si llegaste hasta este punto del video, eso significa que eres una persona muy, pero muy paciente. Y te felicito. Déjame saber si llegaste hasta este punto comentando las cucarachas voladoras. Así para confundir a la gente en los comentarios. No se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Déjame saber qué tipo de videos te gustaría ver en el futuro. Y bueno chicos, nos vemos hasta la próxima.